Tú sabes, Señor, que tengo miedo llegar al paraíso porque tengo las manos vacías. No soy como los grandes santos que te ofrecieron sus sacrificios, que tenían muchas cosas para darte. Hoy te pido, Señor, que me recibas este corazón sincero, este corazón que no es santo, pero que sabes que te ama y también te ofrezco todos mis sacrificios, sufrimientos, dolores, trabajos y penas de este día en reparación de mis pecados y los de mis hijos. Amén. Bienvenidos. Quiero compartirles ahora sí las lecturas de esta Eucaristía de el día de hoy, martes 29 de octubre. También te recuerdo, ofrecemos también la misa y las oraciones por las ánimas del purgatorio. Así es que tú también dime. Yo creo en las ánimas y rezo por ellas. Escribe también el nombre de tus seres queridos difuntos y pediremos por ellos. ¡Aleluya! A la hora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al salmo responsorial vamos a cantar con esperanza. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien todos. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Todos dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Todos dichoso el que teme al Señor. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santicísimo evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros aniraron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, qué maravillosas lecturas. Vamos antes que nada a pedir a través de una Ave María para que todas las personas que necesitan escuchar esta lectura la escuchen en este día. Y si tú puedes ayudar y mandarla, hazlo también. Digamos juntos para que las personas escuchen adecuadamente su palabra, especialmente quienes necesitan el mensaje de este día. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, que todos escuchen tu palabra. Aleluya. Y te preguntarás por qué hemos pedido para que escuchen la palabra de Dios. Pues bien, la primera lectura nos habla sobre el respeto en el matrimonio. Hermanos, ustedes lo saben mejor que yo, que las familias últimamente están muy tentadas, ¿verdad? Por el maligno. Tú te darás cuenta de cuántos matrimonios tienen problemas, de cuántas personas cerca de ti tal vez están pensando en una separación. Si es así, te pido, te suplico que escribas sus nombres en los comentarios para pedir por ellos. Y si tú quieres y puedes, pide por los matrimonios que están en dificultades, hoy San Pablo le dice a todos los esposos, respétense los unos a los otros. Hombres, respeten a sus esposas, esposas, respeten a sus maridos. Qué importante mensaje. Pero para esto quiero recordarte que el respeto es un acto consciente. Por ejemplo, cuando estamos manejando, estamos al pendiente de no chocar, de ver que nadie se nos atravese, de ver qué viene por el camino, de tomar el camino correcto para no caer en un bache. Bueno, pues cuando se trata de respeto, se trata también de ser consciente. Así como cuando manejamos estamos al pendiente, estamos truchas, como dicen allá en Queréndaro, pues también si tú quieres esforzarte y porque debes hacerlo en el matrimonio y respetar a tu pareja, tienes que ser consciente, tienes que estar al pendiente de qué cosa es la que dijiste, de qué fue lo que no dijiste, de qué fue lo que no hiciste, de qué manera pudiste haberle faltado el respeto a tu pareja. Y de esa manera es como se puede respetar a la persona. Porque si tú eres de los que dicen, padre, pues yo ni hago nada, pues tampoco se vale, porque así como no haces nada malo, pues tampoco haces nada bueno. Y si no haces nada bueno, pues entonces se acaba el amor. Y eso también es faltarle el respeto a la esposa, al esposo. Así es que te invito a que seas consciente de tus palabras, de tus actitudes y te animes a hacer algo y sobre todo que eso que haga sea algo bueno. Y si estás al pendiente y descubres que hiciste algo que no debías, aunque no querías, aprende también a decir, perdóname, me equivoqué, se me pasó, no me di cuenta, ya no volverá a pasar. Así es que ánimo, esposos, esposas, respétense de una manera consciente. Pasando ahora sí al santísimo evangelio, ¿verdad? Dios dice, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? Y dice Jesús, es como una semilla de mostaza que parece el más insignificante de todos, pero cuando crece se vuelve un arbusto que hasta sombra da. Hermanos, lamentablemente muchas personas consideran que es un desperdicio de tiempo ir a la iglesia, que los sacerdotes nos engañan, que nos lavan el cerebro, que Dios no existe, que la iglesia sólo necesita dinero, que la iglesia nos llama sólo por interés. Hermanos, muchas personas consideran que la iglesia no sirve, que el reino de los cielos ya no es simbólico, pero hoy déjame contrariar a todos los demás, déjame llevarles la contraria y decir, el reino de los cielos vale la pena, merece la vida ir a la iglesia los domingos. Es fantástico y retribuible cuando nos confesamos. Hermanos, si tú eres también de los raros como yo, que dicen si sirve alabar al Señor, déjamelo saber en los comentarios. Y aunque te digan que eres un contreras, aunque te digan que siempre estás dándole la contraria a medio mundo, tú diles a todos, a mí sí me gusta ir a la iglesia, no sé tú, pero a mí me encanta Dios, lo amo y lo necesito. Y termino recordándote la bendición que aparece en el Salmo que dice, esta es la bendición de aquel que teme y ama al Señor, que el Señor te bendizca desde Sion y que veas la prosperidad de Jerusalén. Hermanos, qué bendición tan maravillosa. Si tú amas y temes al Señor, tendrás dos cosas para empezar. Primero, la bendición de Dios desde la Ciudad Santa y segundo, la prosperidad. Hermano, no te quiebres la cabeza pensando que no tienes dinero. Mejor quiébrate las rodillas haciendo oración y verás que nada te faltará. Jamás. Amén. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que aquel que ama al Señor lo tendrá todo? Déjamelo saber en los comentarios y regálame muchas caritas felices. Ahora sí vamos a terminar este bello momento diciendo juntos a nuestro Señor. Repite conmigo. Oh buen Jesús, ve delante de nosotros para guiarnos. Ve detrás de nosotros para impulsarnos. Ve debajo de nosotros para levantarnos. Ve sobre nosotros para bendecirnos. Ve alrededor de nosotros para protegernos. Ve dentro de nosotros para que con cuerpo y alma te sirvamos para gloria de tu nombre. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un día martes súper fenomenal y recuerden, hagan, si tienen tiempo, tres padres nuestros, tres padres nuestros por este ministerio para que sigamos adelante y no nos rindamos. Muchísimas gracias y que Dios te lo pague. Amén. Y nos vemos mañana. Te espero con mucho gusto y con los brazos abiertos. ¡Jaleluya! Todo para gloria de Dios. ¡Gracias!